Muy buenos días, queridos hermanos, vamos juntos a hacer la oración de la mañana. Hombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegría de hoy. Concéeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para oír de las ocasiones de pecar. Oración a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto. Te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme, como cosa y posesión tuya, amén. Oración al Ángel de la Guarda. Ángel de mi Guarda. Dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Ahora hermanos, te invito a rezar por todos los pacientes, por aquellos hermanos que están postrados en la cama de un hospital o también en sus hogares. Para que sientan el consuelo en la fortaleza de Dios y puedan, según la voluntad, recuperar la salud y volver a sus quehaceres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditosas frutos de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres un principio y eres siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.